Por eso el pueblo apoya al Tren Maya, la mayoría de la gente, los que están promoviendo los amparos no son propietarios, no tienen ningún tipo de afectación, se está cuidando el medio ambiente, no se está afectando cenotes, ríos subterráneos, estamos cuidando el que no se destruya la naturaleza, estamos llevando a cabo todo un plan de reforestación. Nada más estos señores deberían de tomar en consideración que el gobierno de México es el que más invierte en el mundo en reforestación, ningún país del mundo destina mil 500 millones de dólares al año para sembrar árboles, nada más con eso. Pero son muy cerrados y tienen mucho coraje, albergan mucho odio, los ciega por completo, el conservadurismo, los obnubila, entonces es muy difícil. Y además cuentan con el apoyo de toda una estructura corrupta que no quiere que se termine con este régimen de injusticias, pero el secreto está en no cansarlos. Y enseguida adelante.